Muy buenas gente, que tal como estáis, bienvenidos un día más, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo más en el canal En este caso vengo a enseñaros el pedazo de nerf que han recibido todos los escudos del juego La verdad es que a Ubisoft le ha apetecido pues cambiar el meta de los escudos Le ha apetecido pues que los escudos se utilicen de una manera totalmente distinta a la que se utilizaba anteriormente Y por cierto, mucha gente me lo pregunta, estos son los servidores de prueba Todos estos cambios vendrán en las próximas semanas y estarán listos para toda la plataforma como digo en 2-3 semanas Vale, esto solamente está de momento en PC, no me voy a entender más en este caso Pues bueno, conocemos todos la guardia que tiene cada escudo, en este caso pues tú te acercas, le metes un culatazo, vale Y el tema de la guardia pues siempre cuando el escudo, en este caso Montagne, que su habilidad es de desplegarse entero, no Que no hay ningún sitio de frente donde lo puedes matar, en este caso pues le pegas el culatazo Y si no está desplegado pues sí que es cierto que se quita esa guardia, no En este caso la guardia de antes ahora la han acelerado un poquito y se hace un poquito la animación más rápida, no Pero lo más interesante es a lo que me refiero, que va a cambiar sobre todo la manera de utilizarse este personaje Que ahora comentaremos en la partida donde jugaremos con montaña En este caso es cuando se despliega, José, desplégate Y fijaos la diferencia, vale, cuando nosotros le pegamos el culatazo Cuando montaña estaba desplegado en el juego normal Pues sí que es cierto que se movía un poco la guardia Sí que es cierto que se movía, pero nada, un poco, no mucho La verdad es que era prácticamente imposible matarlo con ese culatazo cuando estaba desplegado en montaña En este caso cuando tú le metes ese culatazo Se despliega la guardia, se quita la guardia un poquito más de lo habitualmente Es decir, esto para un 1 vs 1, una situación típica de 1 vs 1 en montaña Contra un Katkan, por ejemplo, que ha plantado la montaña Katkan tiene que ir a buscarla, quien en este caso montaña Se va a una esquina y no hay quien lo mate, José, ahora vete a la esquina Y vamos a ver cómo sería un 1 vs 1 Antes pues se solía hacer el tema del zigzag Le vamos buscando las piernas Bueno, aquí porque no está bien colocado del todo Pero ahora entenderéis bien a lo que me refiero y demás Pero bueno, se buscaba el zigzag Se buscaba a ver dónde podía verse ese piececito de montaña Ahora solamente con meterle un culatazo se despliega O se quita, mejor dicho, esa guardia que tiene el escudo Y lo podemos matar fácilmente Nos pegamos aquí y lo matamos A ver, venga, chantao Y esto para todos los escudos Ahora lo vamos a ir comentando Voy a dar opinión personal en partida Así que nada, vamos allá Por cierto, una cosa que se me olvidaba completamente Y es el tema de los explosivos defensores contra los escudos En este caso, siempre los explosivos nunca han afectado en la guardia del escudo En este caso Ubisoft ha puesto que sí que tienen que afectar En este caso podéis ver que la guardia se la quitamos En cuanto le lanzamos pues esa granada de impacto Y en cuanto le lanzamos esa granada lo podemos matar Solamente era eso, se me habría olvidado Un dato muy importante Ahora sí que sí, pasamos con la partida Vamos allá Vale, gente, ya he salido por aquí al final Hemos acabado en el juego normal Porque sinceramente no buscaba partida En los technical test server En los servidores de prueba La verdad es que vaya tela, tío Estoy grabando esto el segundo día La verdad, solo he podido jugar El primer día que salió ayer Y tarde, además, ¿no? Así que nada, vaya vergüenza, tío Vaya tela, tío No sé, sinceramente Pero bueno, chavales Por aquí estaríamos En este caso estamos con el nuevo Montaña Estamos con el Bueno, con el nuevo Con el nuevo montaña No, con el antiguo montaña Bueno, al final pues me he tenido que venir al juego normal Porque sinceramente Como digo, no buscaba partida La verdad Así que bastante, bastante Vergonzoso Dejémoslo ahí, ¿no? Pero bueno, sinceramente La verdad es que Eh, para lo que iba a hacer Y para lo que quería hacer Que es comentar un poco todo Eh, me sirve, ¿no? Así que eso Voy a comentar ahora Después de De esto ¿No está mi colega? Vamos Nos la hacemos bastante Bien, 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 bien Lo he dicho Estamos en el mapa de casa Estamos en el juego normal Porque no me busca partida En... En los otros servidores En el otro juego La verdad Así que eso Pero bueno, sinceramente Eh, lo que iba comentando Por cierto Estoy haciendo un sorteo En el anterior vídeo Que he subido al canal, ¿vale? El vídeo que he subido Eh, antes que este ¿Vale? Hoy voy a subir dos vídeos Pues el primer vídeo Que he subido Estoy haciendo un sorteo Que solamente está para ese vídeo Así que si quiere ganar El sorteo Vete para ese vídeo Que ahora mismo Estará 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 saliendo en pantalla Y está bastante Bastante fresco Sinceramente A ver El tema del cambio ¿Qué me parece el tema del cambio? El tema de Eh, los escudos Lo que ha hecho Ubisoft En base Al tema de los escudos Y demás Eh, sinceramente Quería comentarlo Quería dar mi punto de vista Y que vosotros también Me dejéis en los comentarios ¿Qué pensáis Y qué opináis, ¿no? En base A este cambio Tan grande, ¿no? Porque es una cosa Bastante tocha Es una cosa Que yo creo Que va a cambiar Muchísimo Ahora El piqueo O el peque Entre un escudo Y un operador normal O, ¿sabes? O de utilizarse Como siempre Se ha utilizado Un montagne O un escudo normal Y correctamente Va a cambiar mucho Esa idea, ¿no? De utilizar Un escudo En remusir Porque la verdad Es que es lo que te digo Ahora Un 1 vs 1 No lo puede hacer Prácticamente El escudo El montagne Por ejemplo No se lo puede hacer ¿Vale? Porque Por el tema De la guardia Tú le pegas ahora Un culatazo Y el pavo Se quita Literalmente Y prácticamente Todo el escudo ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces es Pues bueno Bastante Bastante puntada ¿No? En ese caso Para los escudos Es un nerfeo Bastante Bastante Tocho Por eso He subido el vídeo Por eso He hecho el vídeo Y creo que Quiero que me dejéis abajo En los comentarios Que pensáis Y que opináis ¿No? Porque sinceramente Yo pienso Que esto va a afectar Muchísimo El cambio Este va a afectar Mucho a la hora De utilizarse El personaje ¿No? Ahora muchísima gente Se va a pensar Más Bueno Si coger el escudo ¿O no? Al final Porque lo que te digo Es un cambio Bastante Bastante grande Y como te digo ¿No? Vale Es un cambio Bastante Bastante grande La verdad Que sinceramente Pues se va a notar ¿No? Se va a notar Bastante Vale Te voy a mi colega Aquí Mofi Ok Vale ¿No te va a valquiria? No O sea Entonces Entonces Eso Yo pienso A ver Yo pienso Sinceramente Que Que el cambio Este ¿Vale? Que el cambio Este va a afectar Muchísimo A la hora De utilizarse El personaje ¿Vale? Pienso yo Vamos Eso es lo que creo Porque la verdad Es que Es lo que te digo Ahora El montaje En un 1 vs 1 No se lo hace Yo te lo digo yo Ok Creo que está atento A mi este pavo Que así Mi equipo Ok No Me han mirado Me han mirado dos A ver si mi equipo Pues la verdad Es que mi equipo No ha hecho absolutamente Nada Perfecto La verdad Es que me encanta Pero como digo El squad Que es para lo que se utiliza A día de hoy Y lo mismo Y lo mismo va a pasar Muchísimo La forma ¿Vale? ¿Vale? Las decisiones Realmente le metan Un culactazo Y lo puedan matar De una Lo más normal posible La verdad La verdad es que Mucha gracia No me hace ¿No? Toda 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 esa gracia Para lo que se utiliza A montaña Eso lo va a perder ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces veremos a ver Cómo lo utiliza la gente Si le gusta el cambio Los jugadores de consola Y demás Cómo lo aprecian ¿No? Queremos a ver Si en un futuro Pues lo dejan Como lo tenemos A día de hoy En el juego normal O lo dejan Como en En los technical Te serve ¿No? En los servidores de prueba Que como he dicho Al principio del vídeo Estos cambios Vendrán Aproximadamente En tres semanas Para todas las plataformas ¿Vale? Estos solamente Me han puesto En los servidores de prueba Para que probemos El juego Y para que Bueno Demos nuestro feedback ¿No? Por ejemplo Bueno, por ejemplo No, es eso Para eso se hace Realmente ¿No? Así que Así que eso La verdad Veremos a ver A mí personalmente No me gusta el cambio ¿Vale? No me gusta el cambio Porque Pierde la gracia El personaje ¿No? Por así decirlo Pierde la gracia El personaje Y la verdad es que Yo creo Yo creo Que se vuelve Bastante inútil Se vuelve Bastante inútil Para lo que estamos Acostumbrados A utilizar En 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 lo que es Un escudo Por así decirlo ¿No? Porque lógicamente Tío ¿Qué hace Tío? ¿Qué hace? No entiendo ¿Qué hace? No sé No entiendo ¿Qué hace Mi compañero Mi compañero La verdad No sé Yo lo voy a matar En las siguientes botas Sinceramente Me apetece Aquí las cosas Aquí las cosas como son Si me matas Yo te voy a matar Eso te lo claro Vamos 100% Además Si me han malísimo Así que Perdonarme Pero Lo voy a matar No estoy para que me toquen Los cojones Un guiri de mierda Sinceramente Creo que se ha ido ¿No? Ah no No se ha ido Pues te vas a llevar Un disparo en la cabeza Bastante Bastante importante ¿No? Así que eso Normalmente Dejadme en los comentarios Que pensáis ¿Qué opináis En base a este cambio? Si lo veis Un cambio bueno Si lo veis Un cambio malo El por qué Yo estoy Sinceramente Lo veo Un cambio malo Para lo que Estamos acostumbrados A utilizar A los escudos ¿No? A lo mejor Ahora sale Otra manera De utilizar A los escudos Y en la hostia ¿No? Pero sinceramente Para lo que estamos Acostumbrados a hacer Y para lo que estamos Acostumbrados a ver Con los escudos Yo creo que es una cosa Bastante Bastante Complicada ¿No? Es un nerfeo Bastante tocho Y que hace Que simplemente Los escudos Yo pienso Que ahora se cogerán Menos Si acaban metiendo Este cambio ¿No? Que a lo mejor No lo meten Como digo Pero lo pueden meter Perfectamente De hecho Yo creo que lo van a meter Y la verdad Es que eso va a hacer Que se utilice Mucho menos Los escudos Eso Darlo por hecho Y sobre todo Montagre ¿No? Que es uno de los escudos Que más se utiliza Por así decirlo Pues con Bueno Con este cambio Que en este nerfeo Se utilizará Muchísimo menos ¿No? Lo voy a matar Lo he dicho Lo voy a matar 100% ¿Por qué no No le ha puesto Encima es cobre 5? Vaya 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 Me da igual Quedarme Dos para uno En serio Va a pegar un tiro En la cabeza Tío De hecho No sé por qué No le No sé por qué No 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 se ha puesto El aviso Tío Pero bueno Yo le da que sí Así que nada Es amigos Así que nada Simplemente quería hacer este vídeo Para un poquito informaros De lo que se viene para los escudos Que muchos de vosotros me lo preguntáis Y demás Dejad un like Como digo Una suscripción Se agradece muchísimo Y estoy haciendo un sorteo Como he dicho antes En el vídeo anterior Vale Lo tenéis por ahí Un sorteo bastante Bastante guapo Un sorteo bastante Tucho La verdad Así que lo tendréis Por ahí Así que nada Voy a hacer Spambi Tío Me apetece La verdad Notamente Voy a hacer Spambi Que sea lo que ellos quiera Voy a hacer En Spambi Que esté aquí Y nada Tío Se ha abierto Hacia la derecha Tío No es lo que hay Así que nada Ya os digo Un placer Como siempre Un gusto Espero que os haya Servido De información Y de ayuda Este vídeo Espero que os haya gustado Como siempre Un like Una suscripción Abajo En los comentarios Y en la descripción Tenéis otros vídeos Que he estado subiendo Al canal Como digo He subido un vídeo Donde estoy sorteando Donde estoy haciendo Un sorteo bastante Tucho lo tendréis por ahí Nos vemos El próximo vídeo Chaoles Un placer Adiós